y como esta gente de youtube estamos en la vida para el canal esta vez te doy a maxi 889 con un juego que se llama ropero bisectwons y vamos a darle hoy vamos a derrotar a la fuerza marina maxi que me estas diciendo fuerza marina yo me voy en el auto mio voy a ver si tengo otro auto y así 1 2 y 1 2 Gente como soy tan bruto pues Gente vamos a llegar allá Gente como soy tan bruto 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 Gente, necesito matar a todos. Creo que queda por aquí gente. Sí, por aquí es. Pendejo. Ahora sí gente, armaos porque usted sabe quién es Troye Maxi. El pendejo este. Ya veo gente, eso es lo que me pasa a mí. Espero que estés bien sin mí, espero que estés bien sin mí. Ya más nunca te voy a decir nada, gracias por ese bello momento que pase. Gracias. 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 Gracias.